Y hay un grupo de habitantes de un barrio en el occidente de Bogotá que están muy molestos por cuenta de una celebración eucarística que se realiza en un parque. Ellos dicen que tienen que soportar el ruido, los trancones, las aglomeraciones. Paola Bermúdez está con la comunidad. ¿Qué es lo que están pidiendo, Paola? ¿Y quién está liderando estas celebraciones? Buenos días. Hola, Vanessa. Buenos días. Mire, es el Padre Jesús Orjuela, más conocido por todos los colombianos como el Padre Chucho, el responsable de esta eucaristía es el párroco de la iglesia Jesús Amor Misericordioso. La iglesia queda acá, el parque queda adjunto. Y dicen quienes están protestando por el ruido, por la pólvora, por la ocupación del espacio público, que no es nada contra la iglesia católica, sino simplemente que buscan recuperar el espacio público para que sus niños puedan volver a utilizar este parque. Entrevistamos primero al alcalde Fernando Escobar de la localidad de Kennedy. ¿Exactamente qué le están pidiendo ustedes al Padre? Muy buenos días. Nosotros entendemos que aquí hay un conflicto de intereses y de visiones. Hay por una parte quienes están ejerciendo una actividad que como católicos consideran que pueden hacerla en este espacio. Y hay otra parte de la comunidad que considera que esa es una actividad que les está afectando su paz y su tranquilidad. En lo que tiene que ver con lo institucional, hay unas normas de policía para la ocupación de espacio público y otras específicas para aglomeraciones y para sitios como este en los cuales no están preparados para realizar una actividad de semejante cantidad de tiempo. Alcalde, muchas gracias. Escuchemos ahora a un gran líder de la comunidad que está de acuerdo con la Eucaristía y que dice que no está en la situación que critican otros habitantes del sector. ¿Cuál es? La situación es la siguiente. Este espacio se ocupa solamente dos horas los domingos y los 14, dos horas. Como dice el señor alcalde, que se presentan cosas aquí malas es mentira. Todo lo que sucede aquí es para bien de nosotros mismos. Este parque antes era drogadicción, alcoholismo, prostitución. No más, fíjense en los bares que hay al frente. Funcionan todos los santos días, señor alcalde. ¿Qué ha hecho usted? Absolutamente nada. Muchísimas gracias. Pues la polémica está abierta aquí entre un sector de los habitantes que están a favor de la Eucaristía estos días en este lugar público, la administración y otra parte de la comunidad que no está de acuerdo y que consideran que el parque debe ser utilizado por los niños y para otras actividades. La Defensoría del Espacio Público está realizando también todas las sesiones para que sea la ley la que defina lo que va a suceder en este parque del barrio Castilla en el occidente de Bogotá. Paola Bermúdez, Noticias Caracol.